Buen! Mono, vamos por adentro Ahora si dale, vamos a ir por adentro Negro, diname en esta, diname en toda la cinematografía Uy, la concha de mi hermano Pero ponela del principio, boludo Voy a hacer garcha, amigo Por ahí morimos No, si, no es eso, yo la veo Negro, ponela del principio No me escucha ¡DEL PRINCIPIO! No me escucha No, no, no Ahí va, ahí va, ahí va Muy bien, muy bien Os la dimensivo Porque debería ser tímido Simplemente 하고 no Se le ponela duro Be就 conceso No, no, no 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 No, no